Horóscopos de hoy, horóscopos de hoy. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos. Les deseo, como siempre, que hoy sea el mejor día de su vida. Hoy tenemos dos cambios muy interesantes. Tendremos el eclipse a las 2 de la tarde con 22 minutos, eclipse solar total en el signo de cáncer. Y a las 2 de la tarde con 16 minutos hay un cambio de luna menguante a luna nueva, por supuesto, también en el signo de cáncer. Los eclipses solares son en luna nueva. Y sin más me voy con las recomendaciones astrológicas. Aries, aléjate de comentarios malintencionados. Tú eres fuego y te puedes alterar con facilidad. No permitas que vengan personas externas a tu ser, a tu yo, a moverte de tu centro. Para los Tauro, todo lo que inicies a partir del día de hoy te va a dar grandes frutos y resultados, especialmente para todos aquellos Tauro que se encuentren en las ventas, en el arte, en la creatividad y en la belleza. Para los Géminis, muy buena época para ti, mi querido Géminis. Hay buena fortuna, abundancia y prosperidad. Te invito a que el día de hoy, este eclipse sensacional, visualices, decretes y afirmes lo que tú quieres que se realice las próximas semanas. Para los cáncer, buena fortuna, abundancia y muchísima prosperidad. Sorpresas lindas en tu hogar que van a llenar tu alma, tu ser y tu corazón de muchísima alegría. Para los Leo, no te inquietes, no te desesperes, dale tiempo al tiempo. Esta luna nueva te va a dar grandes resultados de todo aquello que has estado sembrando. Es época de cosechar, mi querido Leo, pero tiempo al tiempo. Para los Virgo. Hoy hay una cosa muy importante. Relajado, tranquilo, sereno. Haz introspección. Observa exactamente qué quieres hacer tú. No lo que te han dicho que debes de hacer. Toma la decisión de lo que siempre has soñado. Tus sueños y deseos los puedes hacer realidad. Para los Libra, evolución, cambio, novedades, transformaciones. Todo aquello que estaba frenado o detenido empieza a caminar despacio, pero vale la pena. Para los escorpiones, justicia marcada para ustedes, muy favorable, muy positiva. Vas a recibir muy buenas noticias que van a llenar tu ser de mucha alegría. Sagitario, aprovecha tu química, tu carisma, tu atracción y tu magnetismo para que arregles situaciones de comunicación y llegues a grandes acuerdos en tu vida profesional. Pero sí lucha por lo que te corresponde por derecho de conciencia. Para los Capricornio, levante el ánimo, mi amor, pon una sonrisa en los labios y que nadie te la quite. Mira, los demás pueden opinar de ti lo que quieran. Lo importante es lo que tú opinas de ti mismo. Eso es lo valioso. Acuario, no te inquietes, relajado, tranquilo, sereno. Mira que lo que estás viviendo ha sido un poquito de efervescencia, pero vale muchísimo la pena porque se están abriendo canales, portales de abundancia, triunfo y mucha prosperidad. Y para ti, mi querido Pisces, hay renacimientos, transformaciones y cambios. Algo que no se estaba dando empieza a funcionar de manera sensacional. También siguen las recompensas y los reconocimientos en tu vida. Quédate con nosotros aquí en Hoy. Yo soy Misada Mohamed, los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Hoy, mi querido Pisces, hay renacimientos en tu vida.